Vos seguro tenés ganas de conocer todas las novedades que tiene nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Y esta información te va a interesar, porque octubre es el mes del adulto mayor y el EPAM ha preparado una serie de actividades con muestras y talleres especiales donde nuestros adultos mayores muestran todo su talento y lo que realizan a diario en estas producciones y talleres. Se van a realizar desde el 6 y hasta el 30 de octubre en distintos lugares. Van a estar en el Centro Cultural Birla, también en la Facultad de Agronomía y en centros de jubilados y pensionados.